Ay, dile, que ya salió mi corazón, que no me duele más su amor, que ya no lloro más por ella. Ay, dile, que ya aprendí bien la lección, que no le entregó esta ilusión, se pasa a ti de esta manera. Ay, dile, que ya no piense en regresar, aunque no dejo algo rencor, que ya pasó todo el dolor, oh, 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 oh. Que sobre el tiempo le llenar, sé que él aquí hizo más que yo, que me hizo fuerte con su adiós, que le deseo lo mejor. Ay, ya no me duele más, yo te voy a olvidar, lo que te pise tanto tu recuerdo me hace mal. Ay, ya no me duele más, yo te voy a olvidar, para que no olvides de más y de más y de más y de más. Ay, ya no me duele más, yo te voy a olvidar, para que no olvides de más y de más y de más y de más. Ay, dile, que ya no piense en regresar, aunque no dejo algo rencor, que ya pasó todo el dolor, oh, oh, oh. Que sobre el tiempo le llenar, sé que él aquí hizo más que yo, que me hizo fuerte con su adiós, que le deseo lo mejor. Ay, ya no me duele más, yo te voy a olvidar, para que no olvides de más y 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 de más. Ay, ya no me duele más, yo te voy a olvidar, para que no olvides de más y de más y de más y de más y de más. Ay, ya no me duele más, yo te voy a olvidar, para que no olvides de más y 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 de más. Con tu propiedad ya se va, ya no me duele más, y te voy a olvidar, porque voy a terminar sin la vida, sin mi cual.